¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden que pueden hacernos alguna plática por vía de Twitter en arroba RFQR o nos pueden ver también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Radio Fórmula QR. Pues aquí estamos con Arturo García de la Torre. Vamos a hablar en concreto porque a eso se dedica Arturo. Arturo es un especialista en los temas de concreto, como recordarán ustedes. Cada vez que tenemos alguna construcción necesitamos este material importante y muchos de nosotros a veces no entendemos por qué los costos, qué diferencias hay en ponerlos en los pisos, etcétera, etcétera. Y de esto nos va a hablar hoy Arturo. Gracias Arturo por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal James? Buenas tardes. Mucho gusto a todos. El concreto. En concreto. En concreto, físicamente es la mezcla de cemento, grava, polvo de piedra, agua y algunos aditivos y eso es el concreto. Comercialmente es un producto muy complicado, yo creo que es el artículo más perecedero que hay en el mercado. A las dos horas se hace duro, entonces pues toda la logística y toda la preparación en las plantas de concreto, en el trayecto y ya en las obras es muy complicado, debe haber mucha coordinación y mucha comunicación en obra. Déjame hacerte un paréntesis aquí porque yo recuerdo cuando estuve haciendo mi casa que el colado, el famoso colado, tenía que ser un sábado a la una de la tarde, después no llegaban. ¿Qué hay con esto? ¿Cuál es el problema con el concreto si el fraguado y todo lo que, digo, estos aditivos que le ponen, ¿para qué sirven? Mira James, básicamente el colado en la obra pues es la culminación de una etapa. Generalmente los colados son los fines de semana porque al principio de la semana pues van preparando las losas o los elementos a colar y el fin de semana se hace el gran colado, ¿no? Mucha gente, inclusive al final del colado hacen sus carnitas y hacen todos sus... Las carnitas del domingo. Las carnitas del domingo o el día que se cuele. La diferencia entre la cantidad de usos para el concreto es muchísima. Hay concreto para banquetas, guarniciones, que es un concreto pobre en cemento. Hay concretos para pisos, para estructura, para estructuras más concretos estructurales, para pilas, pilotes. Por ejemplo, en Puerto Cancún se usa mucho el colar con pilotes. Son concretos mucho más robustos en cuanto a su resistencia y tienen ciertas características de durabilidad contra los cloruros, los fosfatos. Aquí en la ciudad, en la región, es muy típico eso. Entonces, ¿varía por región? A final de cuentas, sí, porque aquí tenemos un tipo de grava que es caliza, que en el centro de la República no la hay. Tenemos que diseñar o tropicalizar el diseño del concreto a nuestras necesidades. No sé si tú has visto en las construcciones viejas que las columnas a veces se truenan porque las varillas están todas oxidadas. Eso no se ve en el centro de la República porque ahí no se oxida la varilla tan rápido. Las humedades que hay aquí son fuertísimas. Vaya, de alguna manera tenemos que adecuarnos a la zona. ¿Y eso lo hace más complejo? ¿Esta es una zona más compleja en cuanto a material? Sí, por la resistencia de los materiales, pero prácticamente lo complejo es el servicio, el llegar a tiempo, el llegar… Nosotros vendemos volumen, entonces tenemos que entregar volumen. Ese volumen da una resistencia, tenemos que dar esa resistencia. Ese servicio nos pide en un horario, pues tenemos que estar en el horario que nos están pidiendo. La verdad es muy complicado, es muy divertido también. Puede ser un dolor de cabeza para un constructor, un colado mal ejecutado, o podemos ser un gran aliado para la obra cuando hacemos las cosas bien. Entonces, a ver, porque sí veo que hay una cantidad de marcas, no vamos a decir las marcas, pero tú crees que el tema principal aquí es el servicio. Definitivamente. Es lo que hace la diferencia. Los clientes, si te piden un concreto para una loza, pues que es un concreto de 200 kilos de resistencia, pues están esperando que te llegue ese concreto de 200 kilos. El servicio que le puedas dar al cliente, la atención, la anticipación, el apoyo, la parte técnica, pues es muy oportuna. Cuando es oportuna, pues es una gran ayuda para la obra. Todo lo puedes prever, lo puedes planear y todo sale bien. Cuando las cosas son a la carrera, es muy difícil. Eso es lo que te iba a decir. Sin embargo, vemos una gran cantidad de ollas, que es en donde se transporta, que de repente tiran el cemento en el camino. El concreto. El concreto, claro. El concreto en el camino. Y esto es por un error humano o nada más. Igual y cargaron la olla con más concreto de la capacidad y por eso se tira. O las ollas, cuando las usan por mucho tiempo, se le queda pegado el concreto por dentro. Entonces, si no lo limpian, si no la despiedran, así le llamamos, pues se queda volumen adentro de la olla. Y si tú le pones más volumen a la olla, pues ya la capacidad ya no coincide. Dame un día en tu vida de trabajo con una obra. Bueno, si es buscar clientes nuevos, es pararme en una obra, presentarme, ofrecer el servicio, cotizar, ver qué dolor tiene el cliente para poderle ofrecer lo que realmente necesita. La hora del suministro, pues tiene que estar totalmente pagado el concreto, porque una vez que le echas agua el cemento se hace duro y no hay manera de que reviertas esa reacción química. ¿Lo tienes que romper? Pues lo tienes que sacar de la olla. Prácticamente nada más tienes dos horas para hacerlo y para ponerlo en la loza. ¿Dos horas desde que sale de la planta? Desde que le echas agua a la olla y al cemento hasta que lo pones en la loza, la vida útil es de dos horas. Después de dos horas empieza a calentar y ya la dureza, la calidad ya no es conveniente, pues ponerla en las... Es complicado, créanme, yo construí hace algunos años, fui uno de los pioneros de construcción aquí en el área de Bonfil y ha sido, créanme, un verdadero problema fue la loza, un verdadero problema fueron los pisos destampados de concreto en donde no pudimos, en un inicio no se pudo llevar a cabo porque no llegó la olla a tiempo y ahí dejé a 25, 30 personas que estaban trabajando plantadas. Y eso es un costo, es un costo altísimo. Por eso yo creo que la parte de la logística es fundamental en todo esto. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y eso a mí qué? Pues eso no me corresponde a mí. Pues a mí sí me correspondió, tuve que pagar un sobreprecio y creo que esto es muy continuo que pasa, es seguido. Es común en las concreteras que no dan ese buen servicio. Generalmente, si tú estás trabajando para un constructor, pues si tú no colaste esa semana, no vas a poder estimar para la otra semana, no vas a poder cobrar y entonces la continuidad de tu obra se ve afectada. Es un gran problema. ¿Y esto sucede normalmente o comúnmente en obras grandes? No, en obras chicas, en obras, o sea, los colados, puedes colar una banquetita, una loza y puede salir todo muy bien. Puedes colar una loza muy grande, un elemento muy grande y si está bien planeado, todo sale bien. Pero, pues cualquier detalle que no consideres, puede ser un mal día, puedes perder hasta dinero si tú eres constructor. Eso está. También cuando se hace la planeación en las obras, aquí tenemos una situación compleja, amigos. ¿Hace falta mano de obra? Esa es una cosa. Calificada. Calificada. Hay mucha, pero no es calificada. No está totalmente calificada y esto genera sobreprecios en la gran mayoría de los casos. Y yo por eso quise traer aquí a Arturo, porque a mí me queda muy claro que él es el especialista en esto. Arturo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Seguramente vamos a estar próximo a vernos otra vez y poder platicar de esto, porque hay mucho que decir y sobre todo en cuanto a los precios, tiempos y demás. Gracias Arturo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, James. Muchas gracias. Vámonos a corte, por favor.